¡Suscríbete al canal! Los futuros estarán destinados a seguir Con la sangre batallar hasta el fin Luchan contra el fuego cada día Fríos y hielos caen por sus espaldas El final no verán ante sus ojos La realidad no está perdida Estarán destinados a seguir Valientes legendarios hasta el fin Batallar hasta el fin Batallar sin dejar de vivir Batallar hasta el fin Batallar sin dejar de vivir Batallar sin dejar de vivir Orgullos valientes han derrotado la maldad del ser por siempre Y gritan con sus espadas el paso eterno jamás caer Y con la sangre su legado vencer Valientes legendarios hasta el fin Valientes legendarios hasta el fin